En el salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco se realiza un foro denominado Liderazgo Productivo. Allí se encuentra Javier Nichirinos y nos ofrece más información al respecto. Este sábado se celebró la edición número 9 del programa educativo que realiza la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, Foros Patrióticas. Este sábado se abordó el tema de la comunicación de las nuevas tecnologías y para eso se contó con la participación especial de un joven comunicador y también director del diario 4 de Febrero, se trata de Gustavo Villapol, quien abordó lo que es el desafío de las comunicaciones. Gustavo, pero durante tu ponencia tú hablaste sobre un tema muy importante que tiene que ver con las plataformas digitales. ¿De qué manera podemos ir conquistando esos espacios y cómo nos van a ayudar a cada uno de esta juventud que te escuchó el día de hoy para defender en cada una de sus trincheras? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Un placer es participar en esta extraordinaria iniciativa que son los Sábados Patriotas de formación muy buena. Y bueno, la comunicación digital es una de las herramientas fundamentales que tiene la revolución bolivariana en estos momentos para dar la batalla. Y es la juventud, junto con el resto de la población, pero principalmente la juventud, la que tiene que formarse en estos temas. Las plataformas digitales son un hecho no solo de subjetividad, no solo de comunicación empírica, sino también científico. Y hay una cantidad de herramientas que están rodando por este mundo de la comunicación digital que tienen que ser apropiadas por toda la revolución bolivariana y por el pueblo venezolano para que se pueda defender de las arremetidas que diariamente lanza la derecha nacional e internacional contra nuestro pueblo. Y bueno, el día de hoy tuvimos la posibilidad de dar un pasaje por alguna de esas herramientas, por conocerlas, un primer abordaje para despertarle esa piquiña a la gente para que pueda formarse e informarse a través de las redes sociales de manera responsable, en búsqueda de la fuente. Y también construyendo segmentación del mensaje a través de la significación de símbolos, sentimientos, ideas que se transmiten a través de esta herramienta tan poderosa que son las redes sociales. Pero que hay que utilizarla con eficiencia, que hay que utilizarla con capacidad científica, pero también con conocimiento de la venezolanidad sin desprendernos de la venezolanidad. Eso fue un poco de lo que hablamos hoy aquí en esta extraordinaria experiencia que son los Sábados Patriotas, para la cual estamos a la orden tanto en este espacio como en cualquier otro. ¿Y cómo lograr para que esa juventud vea estas plataformas digitales no como una moda, sino como una necesidad de que tienes que utilizar las plataformas digitales para poder, digamos, contrarrestar todo ese ataque mediático que sufre en este momento la revolución bolivariana? ¿Cómo lograr eso? La revolución bolivariana, históricamente, y cualquier revolución, pero en este caso la que comenzó el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro la defiende y la continúa junto con el pueblo, es un proceso de inclusión. Bueno, la juventud ya se informa por las redes sociales y por las plataformas digitales, ya se informa a través de ese medio. Entonces, el esfuerzo es para que la juventud no la use exactamente como un, solo como un ejercicio de banalidad, porque no es que no te puedas divertir, no es que no te puedas entretener a través de las redes sociales, sino que también tienen que servir para que te formen, para que informen y para que defiendas a tu patria, para que defiendas a Venezuela. Que no solo sirvan para que la ataquen a tu país, sino que sirvan para que puedas trabajar en ella defendiendo a tu país, defendiéndote a ti mismo, que a la final es defender a tu país. ¿Y cómo estamos? ¿Tú crees que ha habido una conquista de ese territorio digital por parte de estas juventudes? Sin lugar a dudas, hay muchos avances, hay muchos avances. Creo que hace cinco años no teníamos ni la menor idea de que era esto. Hemos logrado involucrarnos, el chavismo como fuerza motora de verdad, por especializarnos, por aprender al detalle cómo lograr llegar a la gente a través de estos mensajes, de qué forma, de manera estética, de manera también de contenido, generar contenido y construir historia a través de las redes sociales. Creo que ese es el mayor reto. Ha habido muchos avances, pero ahora tenemos que avanzar de manera especializada para que nuestra juventud y nuestro pueblo en general, las redes sociales no se transformen en un ejercicio de dominación, sino más bien en un ejercicio de liberación. Y que son apoyos para lo que viene haciendo cada uno en sus espacios. Así es, son una herramienta extraordinaria realmente, es un invento extraordinario, pero que puede servir, como te dije, para la dominación o para la liberación. Que sea la revolución bolivariana en Venezuela el canal para que las plataformas digitales se transformen en un ejercicio de liberación. Gracias, Gustavo. Ya escuchábamos el director del diario 4 de febrero, quien daba cuenta sobre lo que ha sido este foro que se ha realizado hoy acá en el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco. Es parte de la información, más adelante estaremos ampliando sobre cuáles fueron los debates y también, importante también destacar que participaron en este foro de manera interactiva, lo que fueron los voluntarios desde otros estados que se comunicaron precisamente a través de esas plataformas digitales. Es la información y con ella retornamos nuevamente al contacto a los estudios de la noticia.